Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorando de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con amor y pasión Porque te amo Amor Amor Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Sabor Y esto es La cumbia Te veo mi amor Se me paraliza Se me paraliza el corazón Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Será hasta la próxima Chau, 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 chau